Con mucha tristeza me dijo mi padre Hijo no te vayas, no me dejes solo Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas Debajo de tierra me vas a encontrar Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedía a los cielos Para que pronto volviera Y donde quiera que te encuentres viejo Se fueron los años Muy poco escribía Y al paso del tiempo yo me fui olvidando Pero de repente llegó la noticia Que mi viejecito estaba guionizando Ahora que regreso mi padre está muerto Como él me lo dijo Como él me lo dijo Este está bajo tierra Y después el remordimiento De haberlo dejado Solo tanto tiempo Solo dejé yo a mi padre Solo labrando la tierra Cuentan que lo vean llorando Allá junto a su parcela Dicen que lo vean rezando Para que a mi bien me fuera Y que le pedía a los cielos Para que pronto volviera Y que le pedía a los cielos Que le pedía a los cielos Y que le pedía a los cielos Cámploning Y que le pedía a los cielos Gracias.